Iremos comentando, como ya lo hicimos para los elementos iniciales de la nueva normalidad, junto con las secretarias de Economía, de Trabajo y el director del IMSS, existen muchos elementos de interacción con otros sectores. En el caso concreto que hoy nos ocupa, se ve la interacción del sector turístico con salud, pero también el sector transporte. Y por eso también nuestro agradecimiento al secretario ingeniero Jiménez Espriú y sus subsecretarios que han estado también muy cercanos a este grupo de trabajo, a este otro grupo de trabajo. Aquí hay otra interacción que próximamente comentaremos, que es la de los recintos turísticos que tienen una connotación cultural. Y nuestra muy querida secretaria Alejandra Frausto está también trabajando en su parte y en su momento haremos la presentación conjunta de dónde converge la actividad turística con la actividad cultural y, por supuesto, la extensión hacia la cultura con otros aspectos de la vida pública. Es todo un mosaico. Lo último que quiero dejar en claro es que tenemos total conciencia y, por supuesto, nuestra absoluta empatía con la sociedad, las personas que en este momento visualizan otras realidades en el día a día.